Una actividad ya, podemos decir, tradicional que se lleva año tras año en la localidad de Lucio Belópez es la Machadera. Desde ya varios años se toma esta iniciativa, esta fiesta que tiene distintas partes y en la cual, por supuesto, va a comenzar el próximo sábado 18 con una actividad y en un abrazo, por decirlo de alguna manera simbólico, al río Gargaranía desde las 10 de la mañana. Hablamos con los organizadores, nos cuentan más detalles y dejamos la invitación hecha para poder toda la región participar de la Machadera. Sábado, la Machadera arranca un ciclo de cuatro encuentros que está subsidiado por la Nación y este es el primero de esos ciclos. Y bueno, si bien la Machadera se viene haciendo todos los años acá, la hacemos en febrero, este año se adelanta un poquito por esto para llegar a hacer los cuatro encuentros que van a hacer durante el 2022 también. Y bueno, vamos a arrancar la jornada acá con una pintada de mural en el camping, en todo lo que es el previo acá del buffet. Vamos a hacer una pintada, un mural que va a ser temático con las plantas y la fauna nativa de la región, ya que bueno, estamos también en un espacio de reserva y estamos desde hace un tiempo volcando esta actividad cultural que se llama la Machadera, a que esté en armonía también con el lugar. Después del mural también va a haber, dentro de estos ciclos, va a haber estos cuatro ciclos, como decía Martín, con diferentes temáticas. Esta temática es abrazo al río, que es como decía también, tener en cuenta en el lugar, en el territorio en el que habitamos y estar y ser conscientes y conocerlo para protegerlo también y cuando viene la gente que venga en sintonía con la naturaleza. Vamos a estar dando un taller de cerámica, que también tiene que ver con la cerámica y con la arcilla del río y también con los talleres que se vienen trabajando durante el año en Lucio de López para darle también la visibilidad de todo ese trabajo de hormiguita que se viene haciendo en un pueblo tan chiquito que es Lucio. Entonces, bueno, va a estar en un taller de cerámica a cargo de Gabriel Guzmán. Después va a venir, eso es a las 16 horas, a las 18 horas va a estar el taller de bombo, que lo va a dar Gastón Coria, que es uno de los chicos integrantes del grupo Tupacum, que después también van a estar a la noche. Y a partir de las 19 y 30, ya a las 20 horas, arranca el escenario en vivo con la presentación de la Academia de Luciana Basis, que ella también viene trabajando hace mucho tiempo en el pueblo con su Academia de Danzas. Después también vamos a estar con Abrazo Cosechero, también bailarinas de acá de Lucio de López, Alicia Bolleán, Paula Percivale, Natalia Benedetto, Andrea Martínez, Evangelia Cásquien Le Habla y también Inés Maguna de la localidad de Rosario. Después va a haber, viene Vicky Lancai Grupo, después va a estar Danza de Fuego con Julia Yarsa y va a estar Tupacum, este grupo de percusión, y va a cerrar la noche Rocío Lahuawi Basualdo de la localidad de Rosario. Un poco tiene que ver esto en Abrazo al Río, y bueno, estos grupos que convocamos para esta vez, no es que precisamente van a ser chamamé, sino que tienen que ver también con el lugar al lado del río donde están viviendo también, o sea, dentro de esta región, los grupos que convocamos. Entonces, bueno, un poco eso que tiene en consecuencia con todo el encuentro que vamos a realizar. Y la impronta que le queremos dar es que sea representativo de la región, digamos, que pase la música que sucede acá, si bien el género no sea el que predomina, digamos, la región, sino toda la música que abarca la región. Y lo mismo con, bueno, con lo que decía ella con los artistas que están laburando acá, dando talleres y haciendo diferentes cosas, y bueno, y encauzada también con la gente que habita este lugar y lo cuida, y durante el año también hace diferentes actividades. Entonces está como todo ligado, digamos, a eso, a la región, digamos, un encuentro que sea representativo de la región. Es un espacio que tiene 20 años, que, bueno, fui itinerando por diferentes lugares en Rosario, y a raíz de que nosotros nos vinimos a vivir para acá, y un montón de grupos y gente amiga también se vino, empezamos a hacerla, bueno, un poco también porque fuimos adquiriendo la identidad del lugar, nosotros como habitantes de acá fuimos apropiándonos del lugar, digamos, en el buen sentido. Y, bueno, dijimos eso, vamos a empezar a hacer la machadera acá, que es un encuentro que es muy conocido en la región, también por el folclore que se fue dando ahí, por la cultura que fue encauzando, digamos, esta peña. Entonces lo empezamos a hacer acá el encuentro desde el 2014. Y, bueno, todos los febreros, todos los años, hacemos un encuentro que es un poco más grande, si se quiere. Y, bueno, y este que arranca un poco más desmenuzado, ya que son cuatro encuentros, entonces dividimos ahí un poco la fuerza porque también es un gran trabajo llevar adelante todos los lugares. Nosotros somos independientes, no tenemos ningún apoyo de ninguna identidad privada, simplemente pedimos el apoyo de esta Nación, a la comuna que también nos apoya, acá la gestión de Monicarán. Así que, bueno, se trata de ir por ahí, digamos, de que el Estado colabore en esta iniciativa que es llevar la cultura adelante. Y eso, más que nada, es algo cultural y representativo que es independiente, digamos. La cuestión de la machadera, un poco lo que nosotros proponemos en estos cuatro encuentros, es empezar a mover también la cuestión económica local, ¿no es cierto?, y la cuestión cultural también. Entonces, por eso también va a estar la feria de artesanos y productores y emprendedores locales, y también gente que viene de distintas localidades. Está abierta la inscripción, pueden hacerlo, es libre y gratuito también para participar. También acá en la localidad se viene haciendo todos los principios de mes una feria, entonces los emprendedores y las y los emprendedores que vienen a esa feria pueden participar. Quienes vienen de afuera tienen que ser artesanos y productores, porque eso también está dentro de la grilla de lo que se presentó en el proyecto. Así que, bueno, va a estar abierto también para todos aquellos que quieran venir a feriar. Ahí se pueden anotar al 341-152-902. Ahí pueden participar y anotarse, si no, pueden entrar también al Facebook de La Machadera o también al Instagram de La Machadera y comunicarse. Y, bueno, ahí pueden inscribirse, tienen tiempo para inscribirse hasta el día viernes, o sea, un día antes de la feria. La idea es que sea abierto y participativo para todo el mundo y, bueno, que justamente eso, pueda haber una reactivación económica en todo lo que es la localidad y también mismo en el camping comunal, porque quienes están en el bufet en este momento, ellos van a hacer toda la parte del bufet. Y, bueno, eso también va a generar un ingreso que pueden permitir también hacer nuevas cosas en el camping local.